Desde el canal CNC queremos felicitarte Juliana Cabrera Pasaje por tu talento y habilidad en expresar tus cualidades, resaltando la cultura nariñense. Bendiciones para ti. La Virgen de las Lajas siempre me está cuidando, aunque ande caminando por sendero que no soy. Pongo aquí con las manos, hablo de mis volcanes y del barrio de Pato porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy de Nariño. ¡Que viva la cultura nariñense!